... ...Porta Aventura celebra la inauguración del nuevo Costa Caribe... ...en un acto presidido por Fernando Aldecoa y Luis Valencia. Entramos en el parque, los artistas de PortAventura... ...nos reciben con una refrescante bienvenida. Las invitadas especiales a la inauguración de esta ampliación... ...fue el Equipo Nacional de Natación Sincronizada... ...con las que pudimos disfrutar de un número especial para esta ocasión. Pero sin duda, aquí en Cajuna sorprenderá incluso a los más valientes. Con 31 metros de altura, es el tobogán más alto de Europa. Las nadadoras del Equipo de Natación Sincronizada... ...fueron las primeras en probarlo. Al principio estaba una mica cagada, porque no veus la pandemia. O sea, lo veus desde... cuando vas pujando lo veus, pero no la veía... ...y cuando te tiras sí que notas la sensación de... con el agua y eso, pero muy guay. Es casi vertical, te notas allí, que no puedes moverte, pero... ...supendo da. Cuando vas subiendo, vas viendo que es muy alto, pero arriba no se ve mucho la caída... ...entonces no eres muy consciente, pero una vez te empiezan a tirar y así. Sí, cuando estás arriba no ves nada, ves el cielo. Entonces no... pues no sabes lo que te ayudas a encontrar. Impresionante, o sea, mucha adrenalina al momento de bajar, que estás como al aire... ...y hasta que no notas el suelo, estás muy cagado. Pero muy divertido y seguro que vuelvo. Llegó el momento de conocer la nueva área. En la entrada nos encontramos con Cayo Kuki, unas divertidas fuentes interactivas... ...donde los más pequeños podrán darse el primer remojón antes de abordar el galeón pirata. Tanto el barco como la zona están inspirados en Barrio Sésamo. Cuenta con cuatro toboganes y divertidos elementos refrescantes. Junto a esta piscina infantil encontramos otra dirigida a un público más adulto... Cuenta con efectos tonificantes, camas de aire y cascadas para relajarse en un entorno caribeño. Llegó el momento de tirarnos por los nuevos toboganes. En Rapid Race competirás con tus amigos en una carrera alocada y divertida. Si buscas emociones fuertes, Ciclón Tropical te ofrece un sorprendente descenso... ...desde 19 metros de altura y dos cambios de rasante. ¿Cómo piensas que será? Yo no sé si se puede subir, eh, esto... La verdad es que la torre impone, fíjate la altura del tobogán. Es que la inclinación es demasiada, eh. ¡Qué bonito, eh! ¡Venga, va, chicos, que podemos! El hecho de mirar hacia abajo y ver simplemente el vacío... Muchos nervios y vértigo y impresión. ¡Uy, desearme suerte! ¡Ahí va! ¡Ah, qué chulo! ¡Ahí vamos otra vez, por favor! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Buen viaje! ¡Vamos a ello! Pues la verdad es que el tobogán es increíble porque la sensación de volar cuando caes... ...y aún así cuando frenas se crea una capa de agua debajo. Es súper emocionante. Ha sido una experiencia impresionante. La volvería a repetir y de hecho voy a subir ahora otra vez. Y es una descarga de adrenalina que nunca había imaginado. Pero nos ha costado convencerla, eh. Al principio no querías. Pues este tobogán es impresionante porque tiene... ...tiene... ...acelera muchísimo. Va muy rápido y no te da tiempo ni abrir los ojos del agua que te... ...que te va entrando. Es... ...es... ...pa probarlo. Rodeado de un entorno caribeño, el nuevo Costa Caribe se consolida como una oferta más completa... ...y perfecta para disfrutar al máximo de una jornada veranida en PortAventura.